Bueno, vamos a conversar esta mañana con el licenciado Julio Curi, abogado. Julio, es de los que se ha pronunciado sobre el acuerdo Odebrecht, la Procuraduría General de la República. Dino, Julio, primero tu concepto general sobre el escándalo Odebrecht, ¿qué concepto te ha formado, cuál es tu opinión, antes de que entremos ya en el acuerdo que se ha hecho? Bueno, yo creo que poca gente como yo ha sido tan cáustica con la empresa, tanto a través de las redes como en participaciones en algunos programas de televisión y de radio. Aparentemente, bueno, aparentemente no. Si hemos de juzgar por el informe que da a conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fue una práctica recurrente que utilizaron para asegurar contratos en todos los países donde esa multinacional recaló. Ahora bien, yo considero que, si bien es verdad que debemos mantener la atención fija sobre el desarrollo de esta investigación, no es menos cierto que en tanto en nuestro país como en muchas otras partes del mundo, esta práctica no es privativa de esa sola empresa. Aquí hay un montón de procesos. Es más, yo le declaré a Loida Peña en el periódico Hoy, el sábado, que yo no creo que aquí se haya adjudicado un contrato, incluso por los procedimientos que establece la ley 340, que no le haya generado beneficios a los funcionarios responsables de hacerlo. Esa es la verdad, porque este país sigue, la gente entiende que el poder es una cantera de enriquecimiento fácil y todos aspiran a llegar para llenarse las faltriqueras con el dinero que aportamos nosotros a través de nuestro sacrificio fiscal. Entonces, esa práctica tiene que tocar a su fin y esta es una buena oportunidad para que así sea. Ahora, es verdad que la gente también se ha cebado y ha sustentado sus críticas en que el acuerdo no le impuso la inhabilitación para operar a Odebrecht. Sin embargo, yo quisiera que ustedes llamarlos a la reflexión porque este es el primer acuerdo de este tipo que firman las autoridades del Ministerio Público. En Estados Unidos, por ejemplo, donde esto es corriente, es moneda corriente, se han llegado a acuerdos con empresas que han sobornado tanto dentro de Estados Unidos como fuera sin que en ningún caso se le haya inhabilitado para operar o para ejercer sus actividades comerciales. Y me puedo valer de ejemplos. Olympus, conocida, Universal, Siemens, o Siemens, no sé cómo se pronuncia. Hewley Packard, que es la fabricante de computadoras. Las farmacéuticas Teva, Glacier, Smith & Klein. En Inglaterra, las Rolls Royce. En fin, son no pocas las empresas que han recurrido al soborno para asegurarse algún tipo de beneficio. ¿Qué es lo que se estila? La imposición de una multa gravosa, a veces hasta el triple, en nuestro caso, porque la ley fija un tope, hasta el duplo, y la adopción de una serie de medidas para fortalecer las prácticas éticas de la empresa, que es lo que se llama en derecho anglosajón, criminal compliance. Entonces, no teníamos referencia. Esto es lo primero que se hace. Tenemos limitaciones para desarrollar una investigación que conduzca al menos a, digamos, que permite identificar al Ministerio Público quiénes han sido los sobornados. Entonces, en este acuerdo, lejos de lo que la gente cree, porque Juan Bolívar, aquí también la gente critica por deporte, con una ligereza que a mí verdaderamente me espanta. En este acuerdo, la condición de la que depende la validez del mismo es que ellos identifiquen a los funcionarios sobornados y que les entreguen al Ministerio Público todas las transcripciones de las declaraciones que habrían prestado los 77 ejecutivos de brecha en Brasil, que se habrían acogido a lo mismo, a un acuerdo de delación premiada, que aquí no existe tal cosa, sino procedimiento penal abreviado. Pero allá, el símil, ¿no? La delación premiada consiste en ofrecer una información relevante a cambio de reducir la pena y, en algunos casos, de ni siquiera imponerla, dependiendo de la gravedad de los hechos punibles que han cometido en perjuicio del Estado. Es decir, según esto, nosotros vamos a recibir la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No, de Brasil. De Brasil. Y entonces, puede encaminar el procurador, entonces, las investigaciones. Según lo que, la parte del contenido que hemos conocido, porque no puede darse a la publicidad, pero el procurador sí se ha encargado de decir lo que a él le interesa. Están exentos los empleados de responsabilidad penal. ¿Eso abarca a los ejecutivos? No, en absoluto. Se establece una excepción para los representantes legales de la empresa, los comisionistas, los agentes, los intermediarios, porque es una responsabilidad distinta. Está prevista en la misma ley 448-06. Aquí únicamente se beneficia a la persona jurídica. Y las únicas dos sanciones de que era pasible la empresa eran el cierre o intervención por un periodo de dos a cinco años, eso es lo que establece el artículo 6 de esta ley, y la imposición de una multa hasta el duplo de los montos que habría pagado. Otro inconveniente que habría tenido el Estado, escucha bien, Juan Bolívar, porque esto es interesante, ¿cómo podemos determinar que el monto que habría pagado de Brecht por aquí a título de soborno para adjudicarse a licitaciones era 92? Aquí no había forma de hacerlo, porque salvo que la empresa de antemano no se comprometiera a identificar a los funcionarios sobornados y a decir cuántos recibieron cada uno por la prestación de sus favores, tuvimos que tomar en cuenta el monto que se fijó en el Departamento de Justicia a los Estados Unidos, y aquí surgía entonces una discusión técnica. La multa que allá se impuso, tanto allá, Suiza y Brasil, porque fue un acuerdo tripartito con Odebrecht, consistió en algo más del triple de los montos que ellos reconocieron haber pagado en todas partes, incluyendo Brasil. ¿El total cuánto es de la multa? Eran 2.600 millones. 2.600. Pagaderos a 20 años. Sí, 2.600 millones. Entonces, si una, existe un principio muy conocido que es el non vis in idem, es decir, nadie puede ser juzgado ni perseguido dos veces por una misma causa. Si allá se fijó una condenación por los, que es la multa, por los hechos punibles que habría cometido en República Dominicana, que es el pago de los sobornos, entonces habría que hacerse esta pregunta. Se configuraba ahí el non vis in idem, triple identidad, partes, es decir, Odebrecht, hecho, soborno, fundamento, la figura jurídica o el texto en virtud del cual se formula una acusación. Se pagó una multa allá en Estados Unidos, Suiza y Brasil por los sobornos que aquí se habrían pagado. Pero eso iba a ser muy difícil de invocar para convencer a la gente de que sí. Pero fíjense que en el caso de Quirino, traficaba drogas aquí, allá, la llevabas allá, pero no se puede juzgar y condenar en las dos partes, en Estados Unidos y aquí. Es decir, se descartó la aplicación del principio del non vis in idem y la compañía aceptó pagar aquí también el duplo de la multa. Pero no del soborno que ya se estableció que había tenido aquí. Sí. No del soborno. Digo, no de los beneficios que dice el acuerdo que obtuvo la empresa como consecuencia de eso. O sea, si está resalciendo a Brasil y a Estados Unidos donde no hubo soborno y a Suiza donde no hubo soborno, entonces, ¿cómo por esa parte no resalce a la República Dominicana donde sí lo hubo? Donde sí hubo el beneficio, no solo el soborno, sino el beneficio adicional que ellos admiten. Pero esa es la naturaleza de la multa a Bon Bolívar. No solamente es una sanción penal, sino también administrativa. Es decir, si he pagado 92, lo lógico es que la devolución únicamente sea de 92. El duplo ya es la sanción resarcitoria. Pero la empresa dijo que se había ganado, ¿cuánto? 300, 266 millones como consecuencia de esos sobornos que se había economizado. Entonces, ese dinero corresponde al país sin verificar mucho si es verdad que fue eso, nada malo, que ellos se sobrevaluaron. Yo particularmente lo dudo, porque si vamos a juzgar por el comportamiento de cierto exfuncionario que según el rumor público llegó a ser hasta una fiesta cuando alcanzó la friolera de 500 millones de dólares y el secreto a voces de quién se trata, yo creo que gran parte de ese patrimonio provino de las obras que en su institución se le adjudicaron a Odebrecht. ¿Y quién fue ese que hizo esa celebración? Dejémoslo ahí. No, pero él lo está diciendo en la televisión, Julio. No creo que se quede todo conocido. Julio, tenemos... Yo también oí, perdóname, yo también oí esa historia de esa celebración. Aunque uno alguna vez, uno no cree tantas cosas tan fabulosas como que alguien haya celebrado que alcanzó 500 millones de dólares de patrimonio. En función pública. ¿Eh? En función pública, es decir... Sí, sí. Era un ministro al que se le atribuyó a ellos. Una fortuna sin acta de nacimiento. Tenemos ocho años para recibir después del avance de los 30. ¿Se ha contemplado en el convenio firmado, que ahora se va a homologar jurídicamente? ¿Qué pasa si se declara en quiebra Odebrecht? Hay un privilegio consentido en favor del Estado Dominicano, de la Procuraduría General de la República, para que en caso de cualquier dificultad sea la primera en acceder al patrimonio porque la prenda del acreedor son los bienes del deudor. Es decir, esta empresa tiene patrimonio, tanto aquí como en todas partes. Y eso está escrito, ¿eh? Sí, eso está escrito. Entonces, ¿tú conoces el acuerdo? No, yo conozco a grandes rasgos. ¿Eh? Conozco los términos a grandes rasgos porque yo no participé en su redacción. Yo no participé en la discusión tampoco de los términos. Pero tú has asesorado a la Procuraduría en este caso. No, tampoco. Nosotros hemos sido consultados sobre la base de lo que se nos ha informado, si estamos de acuerdo o no. Pero la Procuraduría nos pidió un espacio para un asesor o asistente del Procurador General y después propusieron que fuera tú. Yo he sido consultado, como también han sido los demás. Hemos tenido discusiones sobre la viabilidad de este acuerdo. Pero tú has sido un consultor en el caso, eso está claro. Si se quiere, sí. Eso es profesional. Si se quiere, sí. No estamos diciendo que eso es malo, sí. Pero aclarando en todo momento. Porque tú demuestras que conoces lo que el Procurador dice que es todavía confidencial. Ahora, él, el Procurador, lo va a dar a conocer. Claro, es obligatorio. ¿Cuándo? Y tienen que entender ahora por qué se tiene que retener la confidencialidad. Porque si el juez eventualmente no homologa el acuerdo, entonces el contenido de eso pudiera frustrar el desarrollo de la investigación en curso. Porque esto no detiene la investigación. Por el contrario, es un pie de amigo. La gente está equivocada con el acuerdo porque ciertamente, y yo comprendo, el saldo de la lucha contra la corrupción a lo largo de los años ha sido deficitario. Todos sabemos aquí que el patrimonio ha sido objeto de exacciones dolorosísimas y no ha habido nunca. Por eso es que la gente no cree nada, Julio. Por eso es. Esa es la razón. Y yo lo entiendo. Y sobre todo en las redes que hay una serie de personas que se dedican a criticar con una deportividad asombrosa. Bueno, esto es un asunto técnico. Procede o no procede a que el acuerdo. Pero procedía a que allanaran, por ejemplo, las oficinas de Rondón. Técnicamente. Claro que sí. Es un medio auxiliar de prueba. Pero ¿por qué no lo allanaron? A esa pregunta no la puedo responder yo. Entonces, igual, ¿por qué esperaron 10 días para allanar a la Odebrecht después de haberlo interrogado? Esas son las razones por las que la gente no cree en las investigaciones que nosotros hacemos, Julio. Sí, así es. Yo creo que el procurador actual, que a mi modo de ver ha hecho un esfuerzo ingente por que este proceso no se quede en el tintero, está pagando las consecuencias de la pasividad que han observado otros que han ocupado esa posición. Pero él mismo, porque él tenía que allanar a Rondón antes de interrogarlo. Y allanar a la Odebrecht antes de interrogarlo. Así, coger los documentos primero. Pero en el caso de Ángel Rondón todavía no se ha producido eso. En el caso de eso sí. La impresión que da es que él le tiene miedo a encontrarse con los papeles. Pero no es así, ¿no? Claro. Ahora, yo quisiese también reflexionar en torno a un tema que a mí me preocupa. Odebrecht no ha caminado sola en República Dominicana. Ha ido consorciada en al menos en cuatro proyectos con ingeniería estrella. Corredores Duarte 1 y 2. La circunvalación de Santiago y la termoeléctrica de Punta Catalina. Entonces, la gente entiende que si aquí hubo dolo en la adjudicación de uno de esos contratos, entonces la única que habría incurrido en el ilícito penal habría sido Odebrecht. Y no es cierto, Juan Bolívar. Pero la Odebrecht es la contratante, no es estrella la contratante. No, Juan Bolívar, ese es un error. Vamos a ver, este es el reglamento de aplicación de la ley de compras y contrataciones públicas. Consorcios. El Estado podrá contratar con consorcios, entendiéndose por estos, las uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica, es decir, la personalidad jurídica es la actitud legal de ser sujeto de derechos y obligaciones. Repito, uniones temporales de empresas que sin constituir una nueva persona jurídica se organizan para participar en un proceso de contratación. Párrafo quinto del artículo 37. Cuando resulte adjudicatario el consorcio, digamos, consorcio Odebrecht estrella, o Odebrecht Tecnimón estrella, que es el de termoeléctrica Punta Catalina, el contrato será suscrito por quienes ejercen la representación legal de cada una de las empresas participantes, las que quedarán obligadas solidariamente ante la entidad contratante. Artículo 38. Ojo. Dichas personas, se refieren a las que conforman el consorcio, responderán solidariamente y de forma individual por todas las consecuencias de su participación en el conjunto, en los procedimientos de contratación y en la ejecución de la obra. Si en el procedimiento de contratación hubo soborno y ya la... Eso es lo que yo quisiese que ahora en la investigación se determinara. Si en una de esas cuatro obras, me refiero a los corredores Duarte, la Punta Catalina y la Circunvalación de Santiago, hubo soborno, entonces Ingeniería Estrella tiene que responder solidariamente por los daños causados y se le tienen que imponer las mismas sanciones que prevé la ley 448 en su perjuicio, porque la ley habla de solidaria individualmente. Pero la ley dice muchas cosas. Por ejemplo, tú la tienes ahí, lee el artículo 11, ve que dice. ¿De la de soborno? De la ley de 140, es la 340.06. Sí. Sí, tú te refieres a la inhabilitación. ¿Eh? A la inhabilitación de la empresa que incurre en malas prácticas. Exacto. ¿Y de quién es competencia eso, Juan Bolívar? ¿De quién es? De la dirección de contrataciones públicas. Ah, ¿no es del procurador? No, el procurador puede solicitar una medida cautelar. ¿Ya la solicitó? Ahora, él la llegó a solicitar, ahora la levanta, pero le correspondería también a cada institución jugar su papel. Pero aquí todos le estamos endosando la carga al procurador. Pero eso dice la ley, dice específicamente que la rescisión de contrato, dice el artículo que las prácticas corruptas o fraudulentas serán causales determinantes de la rescisión del contrato si este se hubiese celebrado ya. Entonces había que rescindir los contratos con la Odebrecht. Hay en vigencia cuatro o cinco. ¿Quién es de acuerdo? No solo lo de Planta Catalina. Hay cuatro, creo que cuatro contratos más en vigencia. Entonces le correspondería a cada institución contratante deducir las consecuencias legales que procedan, ¿no? Pero no le podemos pedir al procurador. No le corresponde al procurador. En absoluto, Juan Bolívar. Y él no es el jefe del Ministerio Público. Perdón. Él no es el jefe del Ministerio Público. Ejercer la acción pública es representación de la sociedad. Porque la de contratación remite al Ministerio Público, que remite su conclusión. ¿Y ya el Ministerio Público tiene la investigación en su mano? No, Juan Bolívar. La rescisión no es un acto propio del ejercicio de la acción pública. La rescisión es la consecuencia del incumplimiento de la falta. ¿Y se da, digamos, de facto o hay que mandarla a la justicia? Bueno, si en el contrato se estableció que cualquier falta comprobada daba lugar a la rescisión del contrato, entonces no hay que recurrir a la jurisdicción judicial. Ahora, si no se hizo, la ley establece, artículo 1184 del Código Civil, que no opera de pleno derecho, sino que se tiene que someter a la consideración del tribunal para que valore hasta qué punto el incumplimiento justifica la rescisión. Julio, yo quiero que hablemos sobre el tema de la sobrevaluación de las obras. Muy buena pregunta. ¿Qué se contempla, de lo que tú sepas, en el convenio? Este acuerdo, además de ser únicamente oponible a Odebrecht, no incluye otros tipos penales, o para que la gente entienda, otros delitos que pudiese haber cometido la empresa como consecuencia de sus prácticas en República Dominicana, únicamente incluye el soborno. El soborno. Claro, el soborno. Esto no va a decir, ahora vamos a entrar a ver si sobrevaluó o no. No, no, en absoluto no. La sobrevaluación también tendrá que ser objeto de una investigación, porque es que digo, esto no detiene la investigación. ¿A quién le corresponde a la compra y contratación y ordenar una investigación? Para inhabilitarla en virtud de la ley 340, sí. Ahora, la rescisión del contrato debe hacerla cada entidad contratante. Es decir, cada quien tiene que divulgar su responsabilidad, porque es cargarle toda... Entonces, hay varias instituciones del Estado que están desafiadas a actuar en este caso, no solo la Procuraduría. Ese es tu planteamiento jurídico. Claro, claro, claro. Y ha habido críticas también, Juan Bolívar, y yo quería hablar sobre eso, sobre el plazo. Ninguna de las empresas a nivel mundial que han consentido convencionalmente, es decir, mediante acuerdos, pagar multas, lo han hecho en un solo pago. Todas han recurrido a plazos, incluso hasta de 20 años. Y otra cosa es que, y en esto quiero referirme a algo que dijo un querido amigo, Ricardo Nieves, de que también se habrían derivado otros ilícitos penales que no fueron contemplados en el acuerdo como consecuencia de la práctica del soborno. Me refiero a asociación de malhechores. Pero bueno, a la asociación de malhechores, la única sanción que aparece es la degradación cívica. Y eso es la privación del ejercicio de los derechos civiles y políticos. Y una persona jurídica no puede ser privada de sus derechos civiles y políticos. Prevaricación. Es decir, los terceros no incurrimos en prevaricación porque ese es un ilícito únicamente imputable o atribuible al funcionario público que no cumple debidamente con sus funciones. Y la más preocupante, tráfico de influencias. Aquí eso no está tipificado como un ilícito penal. La última, lavado de activos. Sí es cierto, el soborno y toda infracción grave, todo delito, porque quisiera ser menos técnico ante las cámaras, que aparece una pena privativa de libertad mayor de tres años, es una infracción grave. Y todo dinero que se use, invierta, convierta, en fin, de cualquier modo se emplee, genera o trae consigo este otro ilícito que es el lavado de activos. Ahora, ¿cuáles son las sanciones que prevé la ley 7202 sobre eso, sobre la comisión de sus hechos? Prisión privativa de libertad, de acuerdo si es agravado o no, de hasta 20 años, lo mismo que el soborno y el decomiso de los bienes utilizados. ¿Qué es el decomiso en este caso? Es el pago de la multa, porque en lugar de retenerlo para sí, el Ministerio Público, y distribuirlo como la ley establece, está pagándolo voluntariamente ya el Odebrecht. Es decir, ahora, si se incurrió en estafa contra el Estado, que sería el caso de las sobrevaluaciones, el monto de la multa es el triple. Artículo 405, 406. Pero aunque no esté en el convenio, la investigación sigue, y puede derivar hasta allá. Exacto. Entonces, cuando los sobornados sean identificados, y yo espero con ansias también en ese momento, al igual que ustedes, ya veremos cuando los contratos se analicen, porque se tienen que auditar qué tan sobrevaluadas estuvieron las obras que pudieron, que dieron lugar a estas generosas dádivas, o coimas, como se le dicen. Bueno, hay otro elemento de la incredulidad nacional. Fíjate que en esa encuesta, ¿qué porcentaje dice? 60% dice que no cree que va a haber ninguna consecuencia en el país. Pero miren, Colombia hace rato que cogieron a los dos presos que recibieron los 11 millones de pesos nada más, de dólares nada más, hubo en Colombia, de sobornos. Y hace tres semanas que están presos los dos. En Panamá hay 17 imputados. En el Perú están imputando a tal, a tal, un expresidente. Pero aquí nosotros no logramos imputar a nadie. En el caso de Perú, Juan Bolívar, el representante de Odebrecht ya lo delató, contribuyó. Lo delató. Y eso es lo que va a hacer Odebrecht aquí. Por eso llega este acuerdo, porque ellos lo que quieren es como empresa sobrevivir. Ahora, ¿sabe cómo comenzó en el Perú lo del presidente Toledo? Allanándole la casa fue que comenzó. No, después de la delación. Por eso, pero digo, antes de interrogarlo a él, allanaron la casa para recuperar los documentos antes que él tenga oportunidad de ocultarlo, si es que hay. Y dice que se llevaron un paquete enorme de documentos. Vamos a dirigir la vista ahora sobre Ángel Rondón. Ángel Rondón. El problema es que de acuerdo con Odebrecht, y aparentemente en la transcripción de su interrogatorio, me refiero al actual representante, que no tiene nada que ver, porque si alguien es responsable de haber autorizado esos sobornos es el inefable Marco Vasconcelos Cruz. Pero el actual llega en enero. De acuerdo con la versión que da su abogado, en ningún momento del interrogatorio se mencionó el nombre de Ángel Rondón. Es decir, también uno se pregunta, ¿hasta qué punto podía el Ministerio Público pedirle al juez la autorización para allanar la casa de alguien que no fue señalado como el perceptor de los... ¿Cómo que no? ¿Y en la investigación en Estados Unidos no lo señalan? Hablan de un intermediario, pero no con nombre y apellido. Yo no lo estoy defendiendo. No mencionan a Ángel Rondón en la investigación en Estados Unidos. En el informe que da a conocer el Departamento de Justicia, no. Hablan de un intermediario. ¿Y de dónde el procurador sacó entonces el nombre de Ángel Rondón? Esas son preguntas que yo no puedo responder, porque yo estoy aquí para valorar jurídicamente tanto el contenido como el alcance del acuerdo que se ha suscrito. Bueno, pero tú has mencionado el caso de Ángel Rondón. Entonces tú dices que no se le podía allanar porque no había... Es que el juez no autoriza un allanamiento, salvo que el Ministerio Público no demuestre que al menos en principio puede haber un hallazgo importante en la recolección de pruebas. Y con ese expediente tan grueso de Estados Unidos que hablaba de 92 millones de pesos en soborno, no había razón para allanar a quien se presumiera que había sido el repartidor de los sobornos. Sí, pero también pudieron haber solicitado la orden de allanamiento en contra de Juan Bolívar Díaz o de Julio Curi. No, porque no había ninguna razón para solicitarle el nombre de Julio Unido. Pero es que si no se menciona ya por su nombre y apellido, yo no creo que ningún juez aquí lo hubiese dado a Juan Bolívar Díaz. No, no daban la autorización. No la dan, porque ya hubiese sido un atropello. Pero el procurador lo interrogó. Claro, después del interrogatorio. Y el procurador es que declara que él admitió, nada más que él dice que fueron sus honorarios. Ahora estoy de acuerdo. Al otro día tenía que mandarlo. Una declaración de Rondón, escrita, dice que fueron sus honorarios, que el país cobró 92 millones. Entonces estamos de acuerdo. Ahí sí procedía ya el allanamiento entonces. ¿A raíz del interrogatorio? No, cuando él declaró eso, que no era más que sus honorarios. Procedía, pero eso se abandona a la consideración del Ministerio Público que debe saber qué puede o pudo haber encontrado en el lugar del registro. Pero después que dijo eso, lo lógico es que le buscaran los papeles para ver si había algún contrato. Porque yo tengo un contrato con Teletilla, tú tienes un contrato con la gente que tú haces un trabajo, escrito, formal, de alguna naturaleza hay un contrato. Entonces, él tiene que tener un contrato con la Odebrecht que dice que le van a pagar tanto, comisión de tanto formalmente, y además debe haber pagado los impuestos. Y todavía no sabemos si él pagó los impuestos. Eso también es, pregunto yo, responsabilidad del Procurador General de la República. Pero, perdón, quería decirle una cosa a Juan Bolívar. Yo no creo... El que lo está investigando el Procurador. Pero el cobro de los impuestos no es el Ministerio. O sea, la entidad es responsable... Pero él es el que tiene que preguntar si él pagó esos dineros. Pero es que eso no es responsabilidad del Ministerio Público, Juan Bolívar, eso que lo haga la Dirección de Impuestos Internos. Por su propia iniciativa. Pero, claro que sí. Bajo la investigación que tiene el Procurador General, Julio. ¿Desde cuándo a dónde para combatir la evasión o el fraude fiscal el Ministerio Público también tiene que ser participado de eso? No, eso son... La DGI encamina sus diligencias para hacer efectivo el cobro de los impuestos dejados de pagar. Yo lo que te quería decir era... Que yo no creo... Porque el delincuente también tiene que ser un tanto inteligente. Yo no creo que ni en la Casa de Toledo, ni en las oficinas de Ángel Rondón, sin querer decir que ni Toledo ni el otro lo sean, porque no vamos a buscar un problema aquí necesario o gratuito. Van a encontrar nada. Esas pruebas no están en sus oficinas principales. Ah, pero tú sabes cómo lo encontraron en Colombia a los dos. ¿Cómo? Le pidieron a la Dirección de Impuestos Internos y cogieron la cuenta bancaria y establecieron la fecha en que esas personas ingresaron dinero que correspondían a la proporción del dinero del soborno. Y ahí mi mito lo cogieron. Pero en el informe de Estados Unidos se dice cómo se hacían el trasiego de las... O sea, se hacían las transferencias. Eso no pasaba por aquí. O sea, que aquí no hay banco que haya recibido, al menos, de acuerdo con lo que dice... Utilizaban tres compañías offshore y un departamento que se llamaba División de Operaciones Estructuradas, que operaba paralelamente y en la sombra de Odebrecht en Brasil. O sea, era un sistema... Pero aquí hay una compañía dominicana que se llama Arte y Cine 2013, con su localidad en la calle Helios, donde Joao Santana tenía su oficina, que recibió 16 depósitos en dinero de dólares provenientes de la fuente de Odebrecht a través de una triangulación. En 16 entregas recibió 3 millones 900 y pico mil dólares en dos años. Esa está publicada por un consorcio de investigación... Juan Bolívar, de la filial. De Perú, sí, de una filial, una empresa constituida aquí, con su dirección, el nombre de quien la presidía, donde estaba la localidad, y cómo entraron 16 depósitos de dinero en dólares. Sí. Ahora, yo te repito, Juan Bolívar, yo no defiendo a Odebrecht en absoluto. Por el contrario, abogo enérgicamente, porque los responsables de haber aceptado estos sobornos y esperamos la colaboración efectiva de esta empresa sean sancionados. Pero al parecer, Juan Bolívar, era mal interpretado mi papel, porque me estás reclamando, ¿verdad? Yo no tengo ninguna vinculación con Odebrecht. Tú admitiste que tú habías consultado en la Procuraduría. Sí. Y tú conoces lo que no conoce la opinión pública, el documento completo. No tanto más, no tanto más. Yo te quería preguntar. Bueno, un poco más, por lo menos. Tú empezaste diciendo que tú temes que casi todas las obras realizadas por compañía que hace al Estado, de alguna manera participó, alguna motivación, vamos a decir así, para que se diera. Conociendo las implicaciones que pudieran tener para la clase política que dirige el Estado Dominicano desde, vamos a poner, 2008 hacia acá, ¿tú crees que podrán ser traducidos a la justicia los que terminen siendo implicados en una investigación que debe llegar hasta las últimas consecuencias? Yo creo que en este caso sí, porque hasta la dinámica misma de la investigación es extraña a nosotros. En la medida en que surjan informaciones y lleguen hasta aquí, y llegarán, o sea, yo no estoy vencido por el pesimismo como mucha gente en las redes, por el contrario, aquí se va a saber cuáles fueron los funcionarios que recibieron. ¿Tú crees que se va a saber? Absolutamente. Y se hará justicia. Incluso aquí hay gente, voy a decir esto, aquí hay gente abogando por el cese de la impunidad que recibió dinero de Odebrecht. Ah, pues ya tú sabes quiénes recibieron. No, no, estamos hablando de dirigentes políticos, de contribuciones, porque si nos vamos a la interpretación, digamos, textual de la ley 7202, usar dinero proveniente de una infracción grave tipifica el lavado de activos. Así es. Entonces, si yo como dirigente político recibí contribuciones de una empresa cuyos beneficios fueron obtenidos a través de la práctica esta del soborno, me presté también a lavar activos. Así es. Entonces, yo no entiendo. Pero entonces ya tú sabes quiénes son. No, Juan Bolívar, imposible. Oye, pero tú acabas de afirmar que hay gente de los que están luchando contra la impunidad que recibieron dinero, pues tú sabes entonces quiénes son. Es que yo no tengo tampoco un pelo de tonto. ¿Eh? O sea, yo no tengo, decía José Israel Cuello en días pasados en un programa que yo nací sabiendo. O sea, yo no tengo ni tú tampoco ni nadie aquí un pelo de tonto. Ahora, vámonos a los allanamientos. Yo quisiese también que la gente exigiese más medios de comprobación de los hechos. Y por ejemplo, si Ingeniería Estrella y Tecnimont, que son dos empresas que están establecidas aquí, fueron consorciadas de Odebrecht, que estamos esperando para allanarlas. O sea, tú estás aquí y él mete a Ingeniería Estrella en la responsabilidad. No, yo quiero que todo aquel que consintió en el pago de sobornos, porque no fue una voluntad aislada ni solitaria de Odebrecht. Si se decide pagar sobornos para la obtención de los corredores Duarte, eso no fue solamente Odebrecht, porque los beneficiarios eran dos. Bueno, vamos a agradecer la presencia de Julio Curi, un abogado enterado, y que tiene más confianza que mucho de que al final se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Y además, todos los implicados. Cómo no, está desafiado ya desde ahora, Julio. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la compañía de esta mañana. Gracias a ustedes. Vamos a conversar a continuación con dos de los jóvenes del miembro del Comité de Organizaciones contra la Impunidad, que ya están por aquí con nosotros. ¡Gracias!